¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Mnimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de... Eh... Vigitia do Brasil... Eh... Y es que, a ver, os he enseñado mi casa, porque esta es la casa que te viene por defecto Que por cierto, me he curado, he cogido munición Bueno... Tengo aquí mis gominolas ¿Vale? Y, eh... Hay una cosa que he estado pensando Que he dicho, a ver, si mi casa está dentro del territorio malo ¿Qué hay que hacer? Conseguiré el territorio malo Entonces... Muchos de vosotros diréis, Mnimo y no es más fácil mudarte No, este es mi territorio Y lo quiero Puedo guardar coches Cosa que no he hecho Que por cierto, está guapa la casa ¿Esto se abre? Ah... Pues ya me dirás tú como abro yo la puerta Si no puedo meter esto Así que bueno, vamos a... a ver Tengo bastantes armas... O sea, hay que ir a buscar munición ¿Vale? Eso es lo primero de todo Entonces, vamos a ir a buscar munición Y ahora venimos aquí al territorio A ver, sí que es verdad que me gustaría que hubiesen otros chavales más cerca de mi casa Que bueno, que no pasa nada, oye No pasa nada, mira Aquí está, aquí está mi amigo ¡Ey! ¿Qué pasa, José Luis? Mira, aquí estoy A ver, ¿qué tienes por aquí? Munición de revolver Me gusta Tengo que conquistar mi propio... Territorio Ya entiendes ¿Verdad? Hostia, 3500 Puede estar guay Y la escopeta me podría salvar de algún que otro... De alguna que otra situación Pero yo por ahora... Uh, voy a coger granadas Ostras Esta me interesa bastante Y esto... Chaleco pesado El pesado, el pesado Ya tengo este artículo Uh... Es que voy a la guerra, chaval Vamos para ella Me voy a poner un casco porque ante todo seguridad Eh... Ah... Ostras, tú Lo siento, eh Lo siento Vale, pues este es mi territorio Bueno Todavía, ¿no? Pero lo va a ser ¿Yo puedo saltar por ahí? Jura ¿Puedo saltar por allí? ¡Vamos! Aquí estoy, chaval Claro, le podría hacer esta misión Pero bueno, primero quiero... Vamos a... Bueno, espérate Es que esta moto me gusta La voy a dejar en mi casa A ver... A ver... Ah, que se abra así ¿Puedes guardar? Sí, sí, yo guardo aquí A ver... Claro, con la moto sí, pero... A ver... ¿Dónde están aquí? La... La peña esta Quiero conquistar este territorio Es que a lo mejor... Yo no había visto un pavo por aquí Sí, con mala cara ¿Esto qué es? ¡Mua mía! Está fibradísimo mi personaje No para de hacer parkour ¡Parkour! A ver... Choques de banda ¿Dónde están? Es que antes había unos pavos aquí Y ahora no están ¿Y si disparo? A lo mejor si disparo Se activa esto, ¿no? No Viene la policía Pero no viene nadie A... A decirme choque de banda Buah, justamente en el último momento El policía... Míralo por dónde va Es que yo he visto uno Corriendo por aquí Que parecía que era de una banda A ver, yo creo que los de la banda Son los que tienen... Capucha, ¿no? Muy buena ¿Cómo andan, mío? ¡Eh! Es que han disparado ¡Eh! A mí no me pueden... Bus... Espérate que estoy con... Con el arma afuera A ver, tío A mí no me pueden decir nada Es que, literalmente No he hecho nada ahora mismo Vale, a ver Aquí hay una tienda de ropa Vamos a pararnos Vamos a subir... O sea, sobre todo Nos vamos a colocar moto Uniforme de... Motorista Vale, y ahora Si yo me vengo aquí ¿Cómo le digo que sí? Vale, perfecto Ah, y hago de taxista Maravilloso ¿Veis? O sea, al fin y al cabo Te buscas la vida un poquito Dentro del juego Para ganar dinero Y mira, 242 Y mira, 242 Si tardas mucho Te va bajando el dinero A ver... Hola... Aquí te dejo Chica Vale, buscando un viaje Bueno, yo igualmente Necesito ahora mismo Presiona y... Presiona y... Vale Buah, es que me voy a quedar sin gasolina Y como la moto no es mía Tampoco quiero echar... Mira Vale Eh... Vamos a ir para allá ¿Qué ha pasado aquí? Vale, tengo una idea Eh... Hay algunas misiones Ahora... Ahora lo veréis ¡Ulo! O sea, dentro de todo tiene... Dentro de todo tiene... ¿What? Creo que eso parece un globo Ah, mira, ahí hay un incendio Parece que dentro de todo tiene... Física Y eso... Pues está guay Todo se lo ha dicho Vale, a ver esta señora de aquí ¡Hola! ¡Tenga! ¡Perfecto! No me han pagado... Ah, sí, sí, que me han pagado Sí Vale Eh... No, 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 no Voy a anular No, espérate Presiona ahí para cancelar Vale Y ahora, si os dais cuenta Tengo... Ahora Empieza la conquista De mi territorio ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí, hombre Esto Lo que pasa es que Han desaparecido No, vienen por allí Vale, a ver Yo puedo subir por aquí Sí Estaría guay tener un punto Exacto Para Protegerme Claro La cosa es que Si ellos están Por aquella zona Aquí hay otro Lo que pasa es que este no Ahí Uh, le he dado La pasma no viene, ¿no? Eso es un dato Bastante interesante Que hay que saber ¿Qué es eso? ¿Qué es el Vale, uno fuera Otro fuera Vale, ya tengo seis Lo importante es Que no me quiten Claro, es que Sí, o sea, yo puedo Es que si me asumo a lo mejor la lío, ¿no? Vale El territorio se acaba de hacer un poquito Bastante Un poquito Bastante Vale, a ver, como narice Claro, es que antes a mí me han matado Porque a través Del muro Sí que ¿Lo he matado? Sí Vale, por allí viene uno Y por aquí van a venir dos más Míralo ¿A qué me va a disparar? ¡Vamos! ¡No! Vale, tengo diez Me faltan diez Diez y el territorio es mío ¡No! Carayu Esto de aquí Es Bueno ¡Buah! Fijaros en el mapa Toda la gente que viene Claro, es que por aquí hay uno Si puedo subirme aquí Vale, recarga Recarga Mini Hay que estar Atento Venga, otro fuera Por allí no sé si había alguno más Vale Me quedan dos ¡No! Mira Como yo muera Me falta uno Me falta uno Y el territorio es mío Me falta uno Y el territorio es mío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí señor! Venga, ya Ya este territorio ya es mío Venga ¿Qué tengo que hacer ahora? Claro, es que ahora estoy más tranquilo ¿Por qué? Diréis Claro, porque ahora A mí esto Dos siete mil Tengo que seguir haciendo más dinero Quiero comprarme más casas Pero bueno Este hombre se ha quedado aquí Y me pone de los nervios Vale, aquí hay bastantes armas Dinero ¡Oh! ¡Cobre gato! ¡Carayo! A ver Creo que por aquí también había más armas Eh... Aquí Iría Que por esta zona Yo he matado a gente Pero no sé si ya habrán desaparecido las armas Ahora me voy a ir aquí Ya que estamos aquí en el hospital Nos vamos a curar Bueno, esto no sé si es el hospital como tal ¡Eh! Porque ahora me sale un símbolo ¿Este símbolo qué es? ¿Qué pasa chavales? Todavía no hay ganancia ¿Vuelven más tarde? Espera a recibirla Vale, pero ¿por qué aquí no me sale? Ah, porque no tengo la casa ahí Vale Pues me llevo esta moto Es que yo podría hacer aquí Misiones Venga chaval No, es que no quiero hacer estas misiones Es que había una Que me salía el signo De... De una troja ¡Eh! ¡Qué bueno esto! ¿Qué pasa si le doy? ¡Ostras! ¡Lo siento! ¡Lo siento, lo siento! Culpa mía, culpa mía Y aquí porque corren Están disparando por aquí Claro, es que ¿Veis? Contra más de esto Más misiones salen Las rojas, obviamente Entonces Yo es que quiero comprobar A ver si hay algo más Pero bueno No creo que haya mucho más ¡Woohoo! Muy mía, tío Vale Es que esto no sé lo que es ¿Esto qué es? 250.000 Ah, esta es una casa Ah, vale, 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 vale Claro, es que Por ahora tengo que ganar 75.000 Entonces O mato O conquisto territorios Yo creo que la clave Será ir conquistando territorios Sí, porque aquí no me sale nada ¡Uy! Mira, un incendio Vamos a apagar este árbol A ver, el juego Lo siguen actualizando Que eso también está Muy bien Venga Ahí Perfecto Vale Pues nada, gente Vamos a continuar Bueno, yo el episodio Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!